Según las denuncias de comunitarios y organismos ambientales, unos 80 colonos armados abrieron fuego contra pobladores de la comunidad mayagna Alal, ubicada en la reserva de biosfera Bozahuas, lo que dejó seis indígenas muertos, 10 desaparecidos y 15 viviendas quemadas. Recordemos que la invasión de colonos y los conflictos por invasión a estos territorios indígenas es una situación que se ha venido denunciando ya desde hace más de 10 años en la reserva de biosfera de Bozahuas y que también es un problema en la reserva biológica indio maíz que constantemente también se están denunciando. Precisamente esta falta de voluntad política y negligencia para atender lo establecido en la ley 445, que es el proceso de saneamiento de los territorios indígenas, pues obviamente ha permitido que lleguemos hasta esta altura con estos conflictos y con estos asesinatos que han ocurrido. El gobierno de Nicaragua nombró una comisión interinstitucional para investigar los hechos, por lo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pidió transparencia en el proceso y que no se encubra a los verdaderos autores del crimen. Nosotros lo que demandamos ya en este momento es que esta comisión no llegue a encubrir la situación, que no llegue prácticamente a disimular como cosas individuales. Hay que darse cuenta que la causa de este problema es precisamente una acción gubernamental o de allegados al gobierno que han promovido la invasión de estas regiones por parte de colonos, lo que ha producido, que han ampliado la frontera agrícola y se han apoderado de las poblaciones y han creado este conflicto. La Policía Nacional también movilizó un equipo técnico para investigar el hecho y en una nota de prensa solo informó de la muerte de dos personas, mientras el Ejército de Nicaragua, que tiene de manera permanente en el lugar, al batallón ecológico, de momento no ha emitido su versión de los hechos. Bueno, ese tema no lo traímos aquí, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un plan... ¿Pero no lo maneja como ejército? No, yo no lo manejo como... sino que la institución debe manejar la información y en su momento, pues, si hay algo ahí van a darlo a conocer. Definitivamente esa gente actúa como Pedro por su casa con gran impunidad, porque actúan prácticamente bajo el amparo y la aceptación gubernamental. Como bien me lo preguntás, definitivamente es imposible que en un territorio hasta ciertos puntos vigilados y todo lo demás, 80, 80 ya es prácticamente un batallón del Ejército y que no exista una autoridad ahí pendiente tratando de impedir o tratando de disuadirlos. No, definitivamente no me puedo averiguar, pero definitivamente tenemos derecho a sospechar de que se trata de una acción dirigida. El delito fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien aseguró que el Estado incumple obligaciones internacionales de proteger la integridad, la vida y los territorios indígenas. Si no se previene, se debe investigar y castigar a los autores de los hechos. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.